Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y sé que vamos un poco tarde, entonces voy a tratar de ser breve. Gracias por la presentación, soy Ernesto Méndez y estoy representando a la Universidad de Vermont y a la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, donde soy el nuevo vicepresidente. Yo les quería presentar un poco sobre mi trabajo sobre investigación a acción participativa para una agroecología transformadora que tanto estamos avanzando en Vermont, así como en SOCLA. Para empezar, ya creo yo que se habló de la agroecología como una alternativa para transformar nuestros sistemas agroalimentarios y sabemos que tiene diferentes dimensiones, entre ellas la ciencia, la práctica, los movimientos sociales, las políticas. Para mí es muy importante resaltar este punto rojo al centro de la diapositiva, que es donde interactúan todas estas diferentes dimensiones y donde creo que la investigación puede aportar mucho para avanzar en estos procesos y problemas y desafíos que enfrentamos ahora. Y este tipo de investigación más transformadora necesita enraizarse localmente, así como interactuar globalmente. Y es algo que en SOCLA estamos tratando de hacer con nuestros congresos, que no solamente son para Latinoamérica, sino que ahí se intenta interactuar de una manera más global, a la vez que apoyamos estos procesos locales en toda Latinoamérica. ¿Qué es lo que implica una investigación para una agroecología transformadora? Primero, valorar los múltiples saberes, de los cuales el científico y el académico son solo uno, pero hay otros como los saberes indígenas. Centrarnos también en la equidad y la justicia social para que la investigación sea un aporte y un apoyo para aquellos, los más oprimidos y marginalizados. Que haya un tipo de investigación que incluya a los actores que están en los sistemas alimentarios desde la producción hasta el consumo, un trabajo directo con estos y otros actores y una contextualización de los factores estructurales y políticos. Entonces, para mí, la investigación acción participativa es un enfoque que involucra investigadores y otros actores sociales en un proceso iterativo de investigación, reflexión y acción. Y lo importante es que todos los actores participen en todas las etapas del proceso. Entonces, pueden ver aquí, disculpen que esté en inglés, como nosotros lo hacemos, con un proceso que inicia con la reflexión, que es cuando los actores se conocen y luego se inician fases de investigación, reflexión y acción. Entonces, hay una reflexión que no llevan una trayectoria lineal y que en esos círculos negritos son puntos de decisión. Entonces, hay una reflexión para ver qué se hace después, tomando muy en cuenta los intereses y necesidades de los actores. Para darles un ejemplo de cómo hacemos esto, les voy a presentar este proceso que llevamos desde 2017 con dos cooperativas de café, una en Chiapas, México y una en Estelín, Nicaragua, con esos son los socios cooperativos. Luego, la Universidad Ecosur en México, en Chiapas, la Universidad Nacional Agraria en Nicaragua, la Red de Agroecología Comunitaria, la Universidad de Santa Clara y mi universidad, la Universidad de Almonte en Estados Unidos, que ha sido financiada por un grupo de fundaciones europeas, Agrópolis, Cadiplo y Carazo. Voy a hablar sobre nuestro trabajo con los socios en Chiapas, con los campesinos ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas, CESMACH, son una cooperativa de aproximadamente 650 pequeños caficultores. Y el objetivo general, y lo primero que quiero decir es que esto fue negociado por casi seis meses con la cooperativa. Entonces, la idea es que en este tipo de investigación, las preguntas de investigación y los objetivos se negocian con los actores, tal vez podríamos decir no investigadores, y pueden ver aquí el objetivo general, que era analizar un poco más cómo la diversificación podía aportar a procesos de seguridad, soberanía alimentaria, equidad de género y adaptación al cambio climático. No voy a presentar tantos resultados, muchos de ellos ya están publicados, pero más que todo me voy a enfocar al proceso, porque yo creo que este tipo de procesos, y no solo la IAP, sino que otros tipos de investigaciones, activista, comprometida, son los que son necesarios para esta transformación a través de la agroecología de nuestros sistemas alimentarios. No implica que no se hace ciencia básica, pero que se le da una importancia más equitativa a este tipo de investigación. Entonces, una de las cosas que siempre hacemos es equipos locales de facilitadores e investigadores, en este caso, jóvenes, ya sea productores, socios y socias de la cooperativa, o hijos o hijas de productores, y un representante de la administración de la cooperativa. Y luego, junto a ellos están los investigadores, y se trata de desarrollar una relación horizontal entre estos grupos. El coaprendizaje es una parte muy importante de la IAP. En este proyecto logramos desarrollar dos intercambios, donde los equipos de Nicaragua llegaron a México, y los equipos de México fueron a Nicaragua para aprender. Los equipos incluían investigadores, investigadoras, agricultores, agricultoras, miembros de las cooperativas, que aprendieron muchísimo el uno del otro al ver sus experiencias. Otro punto importante es la reflexión, y algo que hemos aprendido a través de los años es que tiene que ser muy intencional, estructurada y documentada. Entonces, se hace una reflexión con todos los actores, se documenta, y luego se utiliza para tomar decisiones. También, pues, se utilizan métodos más tradicionales de investigación. En este caso, les presento algunas de las metodologías que usamos para la investigación social, aunque también hay todo un componente biofísico que no me da tiempo para presentar. Pero pueden ver mucha investigación participativa, pero también encuestas, grupos focales, talleres, capacitaciones, observación participante. Les comparto brevemente uno de los resultados más importantes que sale de las encuestas para México, pero también fue muy parecido en Nicaragua, que muestra que las familias que son más diversas, que tienen café, milpa y miel, sufren una cantidad de meses de inseguridad alimentaria mucho menor que las familias menos diversificadas. Esto era muy importante para los miembros de la cooperativa, porque había un debate sobre si la cooperativa apoyaba la producción de granos básicos de comida, porque no se sabía si iba a tener un impacto sobre la seguridad alimentaria, pensando, bueno, si producen más café, pueden vender más, tienen más dinero, compran más comida. Pero lo que muestra acá es que este balance de tener café con milpa, con milpa es el maíz, frijol y otros, y con la miel es el que desde una perspectiva de seguridad alimentaria tiene mejores efectos. Y otra cosa que a veces se habla mucho de la investigación de acción participativa, que los productos científicos no son muy buenos, y yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Hemos publicado mucho, hemos presentado muchos productos científicos a través de los años. Aquí les muestro dos artículos y un research brief que sacamos, pero hay muchos más también que salen, y a la vez tener una preocupación, un compromiso de también desarrollar productos que le sirven a la comunidad. Entonces, lo que los agricultores dijeron, yo necesito una herramienta para decidir si la diversificación es algo que yo quiero hacer. Si yo tengo solo café y no tengo maíz, ¿cómo decido yo si siembro también maíz? Entonces, decidimos conjuntamente hacer estos calendarios, junto con los agricultores y agricultoras, a través de talleres, que luego se convirtieron en estos afiches que se le pueden dar a todas las familias para que peguen en la pared, también se pegan en la cooperativa, y que ayudan mucho para saber cuándo es que se necesita mano de obra para cada una de estas actividades. Y nuevamente fue algo que surgió de los mismos miembros de la cooperativa. Ya para cerrar, porque sé que andamos con poco tiempo, algunas de las lecciones, quería compartir dos que vienen del equipo local. No se puede bailar más rápido que la música, se refiere a que muchas veces los investigadores llegamos con agendas de tiempo, por el financiamiento, por las clases, etcétera, pero que tenemos que adaptarnos a los ritmos de nuestros socios y socias de las comunidades para que esta investigación de acción participativa sea de veras de todos y todas, y no solo de los investigadores. Entonces, hay que bailar al ritmo de la música. Hay que ir a la velocidad de la confianza. Hasta que no se desarrolla una confianza, es muy difícil que podamos producir los diferentes productos, tanto científicos como comunitarios, que tengan un impacto real. Entonces, hay que invertir en desarrollar esta confianza. Para nosotros, la reflexión ha sido la guía principal para tomar las decisiones. A veces se hacen cambios en los planes, a veces se decide hacer más investigación, a veces menos. Incluir a jóvenes locales desde el principio en el proceso es muy importante. Ahora, muchos de estos jóvenes, después de cinco años, ya están tomando algunos puestos de liderazgo con todo lo que han aprendido, utilizando la información. Y finalmente, que esta información co-creada, donde la gente siente que ha participado, sí se utiliza y puede tener un impacto grande. Con eso termino. Muchísimas gracias de nuevo. Merci beaucoup. Thank you.